hola hola junkies de rise of the legends aquí senda con un nuevo código y la verdad es que este código es yo creo que el mejor código del año o de los mejores códigos del año además en el vídeo de hoy quiero también comentar un pequeño detalle que aunque lo comenté en el vídeo de esta mañana donde veíamos un poquito más en detalle con todo lo que sintranos lo que plario nos dijo en base a los comentarios que me pusiste en vídeos anteriores creo que hay que hacer una explicación de que hacer dos explicaciones una más importante que la otra pero vamos primero con el código vale si lo os interesa lo demás os quedáis que también es importante por el código en cuestión es venimos por aquí lo dicho lo que digo siempre vale normalmente en ordenador y en android lo tendréis aquí dentro de códigos promocionales y por lo que sea no lo tenéis os voy a dejar un link abajo en la descripción que es para la gente de ios o mac para que lo pongáis allí vale dicho esto el código esta vez hay que agradecer sólo a deadpool no sé dónde lo encontró me mandó un privado macho senda este es el código nuevo polo y lo vamos a ponerlo en directo y lo vamos a ver y es sintranos 2023 vale sintranos es el nombre de la ciudad 2023 el año pum lo pillamos y como veis un montón de cosas y luego venimos aquí a verlo y si os fijáis nos dan cuatro piezas del set guardián no sé muy bien por qué porque el set guardián es el que nos da el grifo de la torre del destino no es un mal set tampoco es el mejor aunque lo que está guay es que por lo menos en mi caso son seis estrellas vale habrá que ver los los stats vale a ver si las piezas son buenas se los me sirven para algo o no además también nos han regalado a giscard vale que también ahora lo veremos rápido para que veáis si os sirve o si no sirve y 300.000 de plata no está nada mal porque por lo menos esto sobre todo a la gente de early game de en parte va dedicado también este vídeo pues le viene bien y giscard aunque no sea el mejor épico de todos pues hombres un pauna malas a unas muy malas es un pollo de cuatro estrellas vale entonces vamos a ver rápidamente a giscard que está en hidalgos venimos por donde está giscard por esta aquí giscard vale fue parte de una fusión y tal no es mal campeón vale tiene un incitar si no recuerdo mal es lo más interesante de su kit a nivel de stats tiene buena vida tiene buena defensa es un tanque es un campeón de defensa en base con reducir ataque no es mucha probabilidad con libros 75% va bien contra voces va bien contra contra bichos en oleadas y cosas así es sin más es un básico que no está mal luego su a 2 es su habilidad más importante hará que a todos los enemigos 50% de probabilidad de infectar durante un turno y aplica a este campeón un escudo basado en su máximo hp entonces cuanto más hp le pongáis más grande será ese escudo y es durante tres turnos si le metéis libros además también nos sube un 50 un 75% entonces nos va a permitir bloquear y tener controlada una oleada que nos van a pegar a nosotros mientras los aliados pues o nos curamos o golpeamos más o lo que sea y luego por aquí aplica aumentar defensa y aumentar ataque a todos los aliados durante dos turnos cada tres turnos con libros lo cual pues tampoco está mal porque con esto potenciamos a giscard mismo y con el aumentar ataque aumentamos a los nukers y por aquí llena la barra de turno al ser atacado por un enemigo que tenga un incitar o un bufo de reducir ataque y él los pone los dos entonces no es un mal campeón de hecho es un campeón pues que para progreso para para cuentas que tengáis pocos épicos y cosas así os puede venir bien en facciones os puede venir bien el tema es eso que no es específico para ningún boss es un poco general pero no es un mal campeón alí menos siendo gratis así que hay que agradecérselo en este caso a plarium y luego usa una aurita de defensa y aliados en criptas de facción vale esto por un lado por otro lado vale quería comentar el tema quería comentar dos temas uno es una cagada que cometí yo el otro día cuando comentaba las skills del campeón a ver si ya lo tenemos por aquí carnaje vale carnaje el anarquista que podemos ver que finalmente sé que tiene los 1960 de ataque en esta forma y normalmente ya sabéis que cuando hago los vídeos pues estoy leyendo habilidades estoy viendo en segundo plano el obs estoy hablando estoy mirando asegurándome de que no la cago mucho de que digo lo que tengo que decir de que vocalizó entonces muchas veces sobre todo cuando hacemos matemáticas rápidas y no es la primera vez que me pasa vale leo una habilidad y luego digo un número y el número está mal vale entonces en este caso yo dije aumenta el daño crítico de este campeón un 1 por ciento por cada tres puntos de puntería y yo dije vale pues 300 de puntería le subirá un 10 por ciento no es mucho el tema es que no es así vale esta pasiva es una animalada porque porque en 1 por ciento por cada tres puntos quiere decir que si le ponemos 22 ceros detrás del 3 vale 300 le ponemos 20 detrás del 1 no 1 entonces cada 300 de puntería es un más 100 por ciento de daño crítico lo cual es una barbaridad vale si este bicho lo ponemos con 400 500 de puntería nos subimos una barbaridad 150 de daño crítico 200 de daño crítico sumados al que tenemos y con 1900 de ataque tiene que tener unos multiplicadores de 0, creo que alguien me mandó un privado y de 0,10 0,2 o sea tienen que ser terribles terrible terriblemente malos para que esto no pegue con un cañón vale entonces eso por si lo habéis visto por si no sonaba lo puse igualmente en la descripción del vídeo pero 300 de puntería que es un número asequible es un número normal consigue más 100 por 100 de daño crítico lo cual es una animalada vale y finalmente también quería hablar un poquito del tema de el contenido nuevo vale de la ciudad lo comenté también al principio del vídeo en el vídeo de ayer y es que clarium nos dijo claramente que esto era un contenido para todo el mundo vale y ha habido por lo menos más de 10 y más de 15 mensajes en el vídeo anterior y en el vídeo de esta mañana diciendo genial más contenido para ballenos y aquí os tengo que parar y os tengo que decir que no vale no os equivoquéis no es contenido para ballenos vale tener en cuenta que si vosotros lleváis jugando un mes dos meses el juego lleva lleva activo cuatro o cinco años vale hay gente que lleva jugando cuatro o cinco años que si le pones una mazmorra que los enemigos son nivel 20 vale o nivel 30 o nivel 40 se van a mear en su cara vamos a venir aquí lo vamos a ir viendo porque tenemos dos modos vale normal y el difícil no me digáis que en el modo normal o sea si venimos aquí los enemigos nivel 80 raros enemigos nivel 80 que además van sin equipar no me digáis que no son para ballenos vale igualmente venimos por un modo difícil simplemente callejea un poco no me lo tomo en serio los bosses creo que voy a poner una oleada que me la he pasado con este bicho solo vale este bicho solo al 60 lo que tampoco podéis pretender es que os paséis el nuevo contenido al completo incluyendo el último 2 con un caela al 50 y mal equipado vale ahí es a lo que voy no es contenido para ballenos a mí no me lo ha parecido sí que está claro que vos es un poquito más complicados un poquito más fáciles por ejemplo el de la necrópolis de arena en cuestión yo tengo problemas con él porque no tengo los campeones necesarios pero puedo elegir otra ruta vale incluso aquí vengo aquí enemigos nivel 250 no son tan complicados vale y esto es la zona más complicada del mundo si tenéis campeones épicos obviamente los tenéis que tener a 60 los tenéis que equipar le tenéis que poner equipo pero no es contenido para ballenos en absoluto el boss es otra historia vale el boss es otro cantar pero lo que son con pasearse por aquí y conseguir recompensas no sé enemigos nivel 120 vale no me parecen complicados y ni siquiera fueron ascendidos a nivel comparación vale enemigos nivel 80 nivel 100 nivel 120 que pueden ser por ejemplo venimos a dragón dragón normal dragón normal que nivel tienen los bichos en las oleadas de por aquí el dragón es nivel 220 y estos bichos son 220 o sea que son todavía más fáciles aquí no me lo voy a hacer porque me da mucha pereza son todavía más fáciles que hacer el dragón 17 y yo os digo que tengo cuentas de referidos a nivel 40 con campeones con un cael al 60 que es capaz de hacer bueno mejor el 17 no pero el 12 o el 13 sí vale entonces tener en cuenta que es un contenido nuevo pero aunque vosotros lleváis jugando un mes o dos meses o tres meses hay gente que lleva jugando cinco años entonces hay que poner un contenido para todo el mundo vale un modo normal un modo difícil y ya nos han dicho que están trabajando en un modo pesadilla un modo todavía más complicado precisamente para este tipo de gente así que no os confundáis vale no es contenido para ballenos no todo es contenido para ballenos hay mucha gente que juega free to play y que está a nivel 100 y que tiene muchos legendarios y todo se basa en organizar bien los recursos saber jugar saber equipar a los campeones saber cuando abrir fragmentos estar en un clan tirar el bosque de clan mejorar los equipos ver guías es un trabajo vale pero si queréis que vuestra cuenta progrese no podéis esperar que vuestra cuenta progrese jugando cuando vais a cagar cinco minutos todos los días gastando 50 de energía vale entonces también tenéis que entender un poco que hay mucha gente que juega raid algunos que le meten dinero otros que no le meten tanto dinero otros que no le meten nada de dinero y a mí este contenido pues yo lo digo no me parece complicado ni siquiera el modo difícil me parece especialmente complicado la torre del destino vale me parece más complicada que estas callejuelas así que nada esto es todo en el vídeo de hoy siempre me enrollo hablando aquí tenéis el código muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego